Bueno mis gutenbergs, vamos con lo que sería el último resumen, el último capítulo de este volumen número 4. Obvio, obvio, microbio, aún nos queda el resumen de las crónicas de Shadow escritas por Beta. Pero la historia como tal termina en este video. Ha sido un placer para mí haber disfrutado de esta obra junto con todos ustedes y quiero recordarles que el día 28 del presente mes de diciembre va a salir la continuación, el volumen número 5. Espero estén atendientes del canal para cuando salga ese volumen que, obvio, no va a ser el mismo 28 que lo vamos a estar trayendo porque primero hay que traducirlo, así que eso va a tardar algún tiempo. Pero el punto es que dentro de muy poco tiempo vamos a tener la continuación. La obra en lo personal, y si ustedes están de acuerdo me lo pueden hacer saber a través de la caja de comentarios, me ha encantado a un nivel que no esperé que lo hiciera. Sí consideré que la historia iba a ser buena, pero realmente creo que ha sobrepasado mis expectativas. La obra ha tenido giros argumentales estupendos. Realmente este protagonista sale de la media. Muchos lo considerarán un Kirito, pero no. Nada más alejado sinceramente de la realidad. Este es un personaje que no le tiembla el pulso para hacer lo que tenga que hacer para poder salvar el mundo y transformarse, cumplir su sueño y transformarse en una eminencia en la sombra. Realmente este personaje me recuerda mucho desde el minuto uno al personaje de Icky the Fenix. Creo que Icky the Fenix podríamos decir que es una especie de eminencia en la sombra. Un personaje que, como bien dice Sid Kaganow, es un personaje que aparece en el momento más oportuno cuando los protagonistas se están perdiendo. Y justamente así es como se representa el personaje de Shadow. ¿Quién más coincide conmigo? Si coincides conmigo, hámelo saber a través de la caja de comentarios. Y si tienes alguna opinión contraria o algún otro personaje que creas que encaja mejor en este tipo de arqueotipo, puedes hacernoslo saber a través de la caja de comentarios que para eso está, podemos debatir sobre esto. Pero en verdad me considero que el personaje de Shadow es un personaje muy interesante. Por el lado de cómico tenemos a Sid, que representa al mob perfecto sin duda alguna. Un personaje que no resalta para nada, que tiende a perder de una forma totalmente patética, pero que a la vez, para nosotros que somos los espectadores, es totalmente cómico. Y por otro lado tenemos a Shadow, un personaje enigmático. Un personaje en extremo poderoso, por no decir que es básicamente el personaje más poderoso que existe en este universo. Y que de paso, tiene también un ligero toque de gracia. Pues al final todas las cosas y los malentendidos que tienden a suceder en la serie, sin duda alguna le dan al personaje un toque de gracia increíble, a pesar de que él es un personaje serio, entre comillas. ¿Ustedes qué piensan? Especialmente hay escenas como la de Pochi, que son épicas a nivel de risa a mi criterio personal. Y en verdad, esta serie de la eminencia en las sombras me ha fascinado. Es una ya, la he catalogado como una de mis favoritas de todas las que hemos traído hasta ahora en este y cualquiera de los otros canales hermanos que tenemos. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que esta serie realmente es tan buena como yo la considero? Háganmelo saber. Bueno mis amigos, el día de hoy vamos a continuar con esta historia. En verdad que este giro argumental donde nos demuestran que Akane era ese personaje misterioso que había aparecido hacía antaño, más o menos hace tres años, cuando empezaron a aparecer estas criaturas mágicas, más o menos casi al mismo tiempo que cambió un cunso de las suyas y terminó destruyendo a la ciudad de Arcadia. Pero todo esto realmente es culpa de su hermano. Su hermano que estuvo experimentando con ella, su hermano fue el que le hizo alterar su nivel mágico y la transformó básicamente en esta criatura que solamente vive para la destrucción. Me pregunto, ¿qué será lo que hará Sith con ella? ¿Qué hará Shadow con ella? ¿Terminará asesinándola? En lo personal, no me gustaría que eso sucediera. Sin embargo, entendería que lo terminará siendo después de todo. Al fin de cuentas, como les dije anteriormente, Shadow no le tiembla el pulso para hacer lo que él considera necesario para poder cumplir con la misión. Y tener que asesinar a Kane es algo que no dudo que él lo haría. Si pudiera salvarla, también lo haría. Pero si tiene que asesinarla, no dudo ni por un segundo que lo terminaría haciendo. De todas formas, tocará ver cómo se desarrolla este capítulo para ver si nuestro protagonista la asesina o la salva. Bueno, mis goutemers, ya para dar inicio, un agradecimiento muy especial a todas las personas que han apoyado este contenido con sus likes, sus comentarios y que nos han acompañado a través de estas últimas semanas mientras hemos ido desarrollando esta grandiosa serie. De igual manera, a los miembros del canal, mil y un gracias por su apoyo y un recordatorio para todos ustedes que todavía nos queda un video más que es el resumen de las crónicas de Shadow Sama escrito por Beta que siempre nos va a añadir un toque especial a lo que es toda la historia que hemos vivido hasta ahora especialmente porque la estaremos viviendo desde la perspectiva de Beta que en este volumen, justamente en esta parte, en este arco de esta venida a Japón no ha tenido un resalte y no hemos podido ver mucho, por así decirlo todos los acontecimientos que estuvieron teniendo lugar desde su lado de la historia desde cómo se robó esa tecnología para llevarla al otro mundo ni nada de lo que ella hizo desde que llegaron a Japón ha sido reflejado básicamente solamente un acontecimiento que fue cuando asesinaron cuando la asesinaron a ella directamente y al doctor entonces, mis amigos espero que se queden hasta el final y vean ese video y lo disfruten y así nada más que decir vamos a dar inicio a este resumen ¡Comencemos! Volumen 4 Epílogo Observen a una eminencia en las sombras desarrollada Parte 3 era como estar viendo todo desde un mundo muy lejano eso pensó Nishino Akane pero a su vez ella sabía bien que esto no estaba pasando en un mundo lejano aunque era doloroso admitirlo ella conocía muy bien que la sensación de atravesar carne humana con su brazo y la figura de Yuka-sensei tirada en el piso eran reales ella lo sabía porque recordó que algo como esto había ocurrido antes ¿Aquella vez cómo fue que lo hizo? ¿Aquella vez a cuántas personas mató? Aquellos recuerdos que había olvidado regresaron poco a poco a su cabeza a través de su brazo aquellos recuerdos grabados profundamente en su corazón jamás iban a desaparecer recuerdos de ella destruyendo la ciudad matando a personas y destruyendo toda Arcadia sin poder controlar su poder mágico en aquel momento también sintió como si estuviera observando todo desde un mundo lejano por eso ella sabía lo que iba a pasar ella sintió como el poder mágico dentro de ella estaba a punto de explotar es doloroso finalmente el poder mágico color dorado se transformó en partículas y explotó todo explotó incluyendo el chico de cabello negro que estaba parado ahí cuando el poder mágico se calmó solo quedó un gran cráter los pilares se transformaron en grava y en el techo había un gran agujero por el que se podían ver las estrellas de la noche el chico de cabello negro no estaba por ningún lado Acane se sentó encogiéndose de hombros ella estaba llorando en su interior pero su expresión permanecía inmutable eso era lo más doloroso en ese momento ella escuchó un ruido detrás de ella al girar ella vio a un hombre de abrigo negro parado en uno de los escombros de los pilares el caballero negro él sacó una espada de color negro azabache iluminada por la luna a su espalda esta noche es perfecta para cortar lazos con el pasado dijo él alzando su espada al cielo un viento frío nocturno pasó en medio de ambos allí voy dijo el caballero negro saltando en el aire no te acerques gritó ella en su interior pero su cuerpo se movió en contra de su voluntad el poder mágico dorado salió de su cuerpo haciéndola flotar en el aire de repente el ataque del caballero negro y el ataque dorado de Acane chocaron en el aire y así el oro atravesó al negro azabache otra vez mató a otra persona al ver su brazo atravesando al caballero negro Acane comenzó a darse por vencida pero de repente ella sintió una especie de líquido en su mano era la sangre del caballero negro no, no era eso esto es solo una imagen residual dijo alguien desde atrás al girar allí estaba de nuevo el caballero negro parado como si nada hubiera pasado ella sintió como claramente su mano atravesó el pecho del caballero negro pero él no tenía ni una sola herida el cuerpo de Acane persiguió como una bestia al caballero negro pero de repente ella se detuvo de repente sus extremidades estaban atadas con unos hilos que detuvieron sus movimientos de inmediato Acane recordó el líquido que tenía en su brazo ese líquido era para esto haga ni lo intentes nadie puede escapar de la prisión de cadenas oscuras una voz tranquila le habló al cuerpo de Acane que seguía resistiéndose con un poder mágico abrumador cats cats el hombre comenzó a acercarse lentamente la espada negra comenzó a envolverse en un poder mágico púrpura sus movimientos eran poderosos y a la vez hermosos no obstante también abrumadores fue en este momento que ella tuvo la certeza que iba a morir sin lugar a dudas pero finalmente todo iba a terminar a pesar de que su cuerpo seguía resistiéndose a esa idea su mente estaba en paz luego la espada negra se balanceó hacia ella y una luz púrpura robó su vista mientras iba perdiendo la conciencia Acane escuchó una voz muy nostálgica para ella la próxima ten más cuidado para que no te secuestren oh amigos qué épica esa parte y qué es esa frase que le dijo al final al final de su momento ella pudo entender de quién se trataba esta persona wow vamos a continuar beta miró desde los escombros como el poder mágico púrpura curaba a Acane Mufufu espléndido ella tomó una foto del momento de gloria de su amo con la cámara que había tomado y luego con la otra mano tomó apuntes para las crónicas de Chado Usama con esto puedo conservar a la perfección la gran figura de Chado Usama este objeto llamado cámara fue hecho para mí beta limpió la saliva en sus labios y se concentró en la cámara y las crónicas luego de terminar de tomar apuntes ella le habló a su amo Chado Usama ya está todo listo bien hecho beta su amo se dio la vuelta lentamente ya terminó el plan un así el plan ya está todo listo entiendo empecemos dijo beta sacando la cabeza cortada de entre los escombros la rosa negra ya estaba terminada un creo que de esta forma y así sí listo beta lanzó la cabeza al aire y luego la atravesó con su espada llena de poder mágico de repente una oscuridad comenzó a desbordarse de la cabeza hasta tomar la forma de un agujero negro oh ni sé qué hiciste pero buen trabajo beta muchas gracias por sus palabras estuvo muy bien beta fue elogiada y su cuerpo se estremeció de alegría bien regresemos ahora right now sin perder el tiempo nota si últimamente notan las líneas de beta algo raras es porque ella está hablando en japonés pero todavía no es muy buena hablándolo muy interesante todo esto es decir que si beta no se hubiera ido a este mundo con nuestro protagonista si no hubiera encontrado la forma de regresar a su otro mundo lo cual me da mucha gracia porque es verdad que el poder del guión lo volvió a salvar ah así es andando beta do on dijo su amo saltando al agujero negro al verlo beta estuvo a punto de saltar tras de él pero se dio cuenta de algo no entra beta estaba cargando con una mochila hecha de slime inflada con un sinnúmero de cosas ella quería llevar todo esto al otro lado pero el agujero era demasiado pequeño era del tamaño para una persona sin mencionar que el agujero iba haciéndose cada vez más pequeño por lo que desaparecería en cuestión de minutos u con lo que me esforcé para recolectar todo esto beta algo decepcionada puso la bolsa en el suelo y la abrió luego dejó solamente las cosas más pequeñas dentro esto de aquí esto otro no creo que entre esto sí en ese instante ella vio a la chica que estaba desmayada en el piso la chica que su amo había estado curando hace un rato había vuelto a su hermoso cabello negro y estaba durmiendo plácidamente se me ocurrió una gran idea beta puso una sonrisa maléfica mientras veía a la chica durmiendo pacíficamente en el suelo de cualquier forma las cosas que podía llevarse eran muy limitadas en ese caso por qué no llevar algo con mucho más valor en información y conocimientos sí, es mejor llevar a una forma de vida de este mundo beta envolvió a la chica de cabello negro en slime y luego recogió las cosas más pequeñas incluida la cámara bien luego de meter la bolsa negra por el agujero beta saltó dentro hoh 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 amigos significa que se llevó a Kane con ella oye pero me parece como un poco ilógico todo esto ¿no? es decir en la bolsa tenía lácteos tenía muchas cosas y la bolsa no entraba por el agujero pero sí entra una persona o sea que se puede llevar a Kane pero no se puede llevar a una computadora bueno cosas de anime cosas de anime Pero por otro lado, este giro está interesante, muy, muy interesante. Pensé que Kani iba a quedar en el mundo en Japón, para así decirlo, y bueno, se iba a transformar evidentemente, ya que Shadow la curó, iba a desarrollar poderes como la de otras chicas, y aunque no tuviera un Sly, se iba a transformar en la guerrera más poderosa de todo el mundo y iba a salvar a la humanidad. Pero al parecer no es así. F por Japón, que se quedó sin heroína. Dentro. Shadow Sama está de regreso. En la oficina del representante en el hotel de lujo Mitsugosi, Alpha escuchó ese reporte. Luego de que Shadow fuera absorbido por la rosa negra, Alpha tuvo que ocuparse de todo para solucionar los problemas que quedaban en el reino de Oriana. Sa, 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 Shadow Sama. Epislón que estaba trabajando a su lado rápidamente, se levantó de su silla. Cálmate un poco, Epsilon. A Alpha Sama, pero. Él tenía un gran objetivo entre manos, y por supuesto, sabía la forma de regresar, ¿acaso no era obvio? Es verdad, aún así, me alegro mucho de que esté bien. Y bien. ¿En dónde está? Le preguntó Alpha a Victoria que estaba parada frente a la puerta. Shadow Sama acaba de regresar de urgencia a Migar. De urgencia. Parece que estaba preocupado porque las vacaciones de invierno en la escuela estaban por terminar. Ya veo, eso quiere decir que tal vez haya algo raro en la escuela. El culto, o tal vez otro demonio. Así es. Ahora mismo Zeta Sama está acompañándolo. ¿Zeta? ¿En qué momento regresó? Desconocemos eso. Ella como siempre nunca da sus reportes. Aunque eso no cambia el hecho de que es de mucha ayuda. Dijo Alpha junto a un pequeño suspiro. Beta Sama también está de regreso. Mencionó que trajo cosas muy interesantes con ella. Ya veo, entonces si fueron por una razón. ¿En dónde está ella? Beta Sama está. La puerta se abrió, interrumpiendo a Victoria y de allí entró una chica de cabello plateado. Beta, de regreso. Bienvenida, o eso quisiera decir primero, pero ¿qué es eso que cargas ahí? Beta. Entró arrastrando una bolsa negra. Un, esta es una cámara digital, esto de aquí una computadora portátil y esto una tablet, son cosas asombrosas, revolucionarias. Sirven de mucho siempre y cuando tengan energía. Dijo Beta, mostrando uno a uno y con orgullo los dispositivos electrónicos que estaban en su bolsa. Ya veo, pero me refería a eso que parece una persona. Dijo Alpha, señalando a un bulto con forma de persona. Epsilon se preguntó lo mismo. Ah, esto. Beta no supo qué decir, desviando la mirada con incomodidad. Conocimientos. Un conejillo de indias. Un manual. Sí, algo como eso. Es una persona, no. Tendría que inspeccionarla para saberlo a ciencia cierta, pero es una forma de vida en un mundo donde vivían seres muy parecidos a los humanos. Alpha frunció el ceño ante la respuesta tan poco sutil de Beta. Solo espero que seas responsable con ella. ¿Eh? Yo. Pensé que sería mejor dejársela a Eta. Tú la adoptaste, así que encárgate de cuidarla. Además, que no quiero ni imaginarlo. ¿Qué Eta le haría si se la dejas a su cuidado? Eso es cierto. Beta se bajó de hombros. Escucharé tu reporte más tarde. Escribe sobre lo que vieron en ese otro lado y sobre las cosas que trajiste. Ah, sí, de inmediato. Por cierto, sobre N grado 666, ella. Y así, Mitsugoshi siguió moviéndose hasta muy tarde por la noche. Akane despertó en una habitación blanca. Ella se sentía bien y su estado mental era sereno, lleno de paz. Había pasado mucho tiempo desde que ella despertó también. ¿Dónde estoy? Ella miró la habitación. Primero pensó que era el laboratorio de la universidad, pero la habitación, así como los materiales, eran muy primitivos. Letras. No puedo leerlas. En las paredes, había una especie de letras, pero era en un idioma que ella no conocía. Yo, en ese momento. Akane recordó todo. Recordó el pecado que había cometido, su resolución de muerte, y al final, la suave luz que la cubrió junto a la voz de esa persona. Pero ahora con su mente en paz, ella pudo soportarlo. Lo lamento. Una disculpa por el crimen cometido. Una disculpa hacia Yuka-sensei, hacia las personas de Arcadia y a todas las demás que mató. Aunque el responsable haya sido su hermano, parte de la culpa era su débil estado mental. Eso era lo que ella creía. Ella nunca pudo aceptar su pasado, jamás pudo ser el tipo de mujer tan fuerte como para poder soportarlo. Pero ahora lo era, ahora podía soportarlo, aceptarlo. Era Minoru-kun, ¿verdad? Todo porque escuchó su voz. Así que estaba vivo. No ha cambiado en nada. Una lágrima cayó por su mejilla. Ahora que sabía que él estaba vivo, Akane podía ser más fuerte. Minoru-kun, espérame. Yo, yo quiero salvar a más personas, a una cantidad mucho más grande de las que maté. Así que, por favor, espérame, espérame hasta que terminé mi expiación. Dijo ella, con partículas doradas flotando levemente a su alrededor. Fin del volumen 4. Ok, muy interesante todo esto. Por un lado, tenemos una nueva besta waifu detrás de nuestro protagonista. Es decir que, aparte de las 7 sombras de Shadowgunner, que, bueno, creo que solamente Beta, Exilon y Alpha son las que muestran un interés romántico ser protagonista, a menos hasta ahora. Y, aparte de Alexia y también de Rose Orianna. Creo que le ha salido nueva rival. Así que esto se va a colocar bastante interesante. Por otro lado, que siga manteniendo el poder de la energía dorada, me va a dar a entender que ella va a ser una entidad muy poderosa dentro de este universo. Así que, seguramente, se va a unir a Shadowgunner y, posteriormente, la veremos muy cerca de nuestro protagonista. Me pregunto qué sucederá cuando descubra la verdadera identidad de Shadow. Uff, va a estar re épico. Pero, bueno, tendríamos que esperar que se desarrolle un poco más la historia para ella. Bueno, mis amigos, espero hayan disfrutado de todo el contenido que hemos traído. Se ha hecho con mucho cariño para todos ustedes. De ser así, no olviden apoyarnos, como siempre, con un like, un comentario. Recuerden que, en breve, vamos con lo que es el resumen de las crónicas de Shadow escritas por Beta. Una perspectiva muy interesante que nos va a demostrar ciertos acontecimientos embellecidos primeramente por Beta. Y, por otro lado, de partes de la historia que no fue apreciada, ya que estuvo muy centrada en la perspectiva de Sith. Pero, bueno, eso lo veremos a continuación. Como siempre, un agradecimiento, una vez más, a todas las personas que nos han apoyado a través de sus likes y comentarios, al igual que a través de sus membresías. Recuerden ir a la pestaña de la comunidad para que voten por la siguiente serie que vamos a estar trayendo al canal. Y es nada más que decir. Yo soy Cero el Goodover y nos vemos en el siguiente resumen. Hasta luego, amigos. Hasta luego, amigos. Hasta luego, amigos. Hasta luego, amigos. Gracias.